Muy buenas chavales, soy Cranemelo y estamos en Rainbow Sixth y tenemos el rework de Gojo Un rework bastante esperado y la verdad es que está bastante guay, se hace un personaje muy divertido así Y la verdad es que ahora tienes que pensar mucho mejor donde poner cada maldito bidón de Gojo Y tiene un counter muy jodido que es Twitch, la madre que me parió Gente, un placer, espero que te guste muchísimo este gameplay con Gojo Y por supuesto un buen retiro de 5000 likes y obviamente si no estás suscrito, ¿qué esperas para descubrirte? Un placer, soy mucho más que decir, os dejo con este pedazo de gameplay jugando todo el rato con Gojo ¡Adiós! ¡Adelante perro! Vale, vamos al lío Vale, escúchame, ¿qué cosas se pueden hacer aquí interesantes con Azami y con Gojo? No, pero como un cabrón, eh, mira pues si quieres Vale, eso de primera, a ver si quieres las dos rotaciones A ser posible Lo podemos taparlo, eh, a ver si quieres rotación aquí, si puedes Vale, sí, aquí es 100% Vale, he quitado yo esto de aquí ¡Hostia, madre mía, que me tiro el C4 y me exploto! Vale, yo creo que 100%, a ver, ¿dónde tiene que haber una de estas? Yo creo que 100% tiene que haber una Hostia, se ha puesto al revés, me cago, tío Mmm... no sé, tío La verdad no tengo ni idea, yo que... mira, yo voy a poner una aquí Va, la voy a jugar Una aquí Incluso... ¡Ah, no! Pues está bien, eh, está muy bien ahí Esta no está mal, la verdad Y luego voy a poner otra, eh... Vale, voy reforzando porque eso de reforzar a nosotros Es verdad, sí Sí, 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 me ha olvidado completamente Amaru, ahora es tú Vale Me ha asustado, tío Eh, Pablo, ven aquí un segundo Vamos a uno Espera No sé cómo va a funcionar esto, eh Por uno aquí en este amadero Es que... se me está recargando Espérate que los tengo para aquí, tú Vale, ya que aguanto Ah, ¿lo tienes allí? Vale Sí, alguno de... Vale, gente, para que solo sepáis Pablo va a jugar full of Sammy Bueno, hago un golecito menos Y yo voy a jugar full gollo, ¿vale? ¡Uh, con los drones a full, eh! Sí, no, no Llevas dos, ¿verdad? Vale Sí, están por aquí todos, yo creo Me he guardado de momento dos También juegan agresivos, yo creo, para armería y todo Vale, voy a cerrar aquí en blancas ¿Qué? Vale No, lo veíamos para luego Lo vemos para ahí que es para luego Ojo, ojo Porque están cerca ya, eh Vale Vale, ojoito con blancas Que no te ven desde abajo He roto yo de escalera O sea, perdón Ventana Sí, 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 sí Tengo uno literalmente detrás de esto, creo Todavía no tan cerca Pero están por aquí Ojo blancas, eh O sea, voy a chapar blancas Vale, perfecto Vale, madre mía Lo que sí hubiera sido abajo, ¿vale? Para tapar el suelo Que se ve Vale Me subo al este, eh ¿Tira piña? ¿No tira piña? Sí Sí, piña, piña, mía Vale Tengo un de cuatro ¿Muerto? ¿Muerto? Vale, cuando voy a detonar uno Vale, pongo yo esto por aquí Sí, sí, esto está ganado Vale Vale Va a abrir telemite, ¿vale? Vale, van a romper el gollo Vale, volcán detonado Vale, han roto el de puerta, ¿vale, Pablo? Vale, uno se ha tirado Tú llegas por main Tranquilo, tengo el ángulo Vale Pusia, pucia, abri si quieres, eh Vale Está abajo, ¿vale? Ah, perfecto ¿Tienes? Ah, no, tienes más, nada Vale Nada, chill, vale Han hecho aquí rotación Ah, no, no han hecho Sí, no, han abierto aquí brecha, ¿vale? Bueno Pensaba que esto lo habían abierto, gente Por eso me estaba poseando tan agresivo el lecho Vale, si nos suben por blanca Tenemos ahí el gameplay perfecto, ¿eh? Con todas las habilidades Con todo No es que tenemos a aislarse en alto Vale, tú mira main por si acaso Vale Está tapado Diré que blancas, ¿eh, Pablo? ¿Voy? No, eh, rapper, rapper, ventana Vale Se sube para arriba, tejados Vale Ventana doble, pues, entonces Vale, cojo esto Que guapa de este personaje No tiene sentido, ¿eh? Deja mi moto 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 Ya está, no entra Mira, mira cómo baja el tiempo Es el nuevo, bro Hola, qué guapo Qué guapo Tic-tac Eh, atrás Buena, velos Let's go Dios Nos quedamos flipando con el tiempo De repente entras, ¿sabes? Ya ves, ¿eh? Escúchame Un gullo en el bridge ahí Ahora en la siguiente rueda lo pones Cien por cien Hay que poner un gullo en el bridge ¿Sabes? Si detonarlo al final Sí, es lo que he puesto, Pablo Pasa que me lo ha detonado el Cermes, tío Bueno, de hecho Me lo habré detonado la granada Y luego el Cermes, tío Vale, vale ¿Sabes? Mira, de primeras, Pablo Vamos a probar una cosilla, ¿vale? Que no creo que funcione Porque creo que no Como que no se Expande tu Azami En... Hacia abajo Sí Pero en la escalera de Blanca Justamente en la pared que hay de delante Eso es muy cerdo Y si funciona Me parto los cojones, la verdad Yo creo que no funcionaría, ¿eh? Igualmente, no sé si funcione Hay que ponerlo O sea Hay que ponerlo porque la última vez que lo probamos Me dijiste tú que las escaleras estaban mal hechas Eran como lisas, ¿no? Claro, pero aquí Justamente en el madero Ah, pues sí, que va a funcionar Claro que va a funcionar, ¿no? Uh, a ver Pero ¿para qué quieres eso? Eso no lo quieres para nada Hombre, tienen que entrar así Por cojones aquí agachado No me jodas Claro, no pueden pasar de pie Ah, bueno Sí que tienen que pasar de pie, sí Claro, es que... Ponlo aquí, Pablo Por cojones Ponlo aquí, en este Otra Vale No voy a reforzar nada Uff Vale, ¿por aquí? Vale, no puede No puede Tiene que sacar Ay, puta mente enferma que tenemos Déjale que abran ahí Sí Ábreme si puedes rotaciones Sí, vamos a reforzarlo Vamos a reforzarlo Para... Ah, lo quieres reforzar Sí, sí, sí Porque van a tener que coger Cermas igualmente Que si no nos abren todo Como si fueras un chulera Es que lo he visto antes Y digo, uy Va, 100% voy a repetir Esta de la ventana Esta de la ventana Es increíble, tío Sí, sí Mira, voy a poner esta aquí Y esta de las puertas, ¿eh? Esta de la ventana Es curtita, gente Pero al pie, ¿sabes? Sí, sí Como Beca en su momento Todo siempre al pie Vale, entonces Yo aquí tengo que hacer Prefer... Vale, para la izquierda Me voy a quedar yo aquí Mira, vale Están ahí Hostia, granadote Madre mía Pues menos mal Que no he puesto el gollo Pablo, vaya granada Que me he comido tú Si pongo el gollo Me incenero yo solo Vale, vale, vale Lo tengo Ahora estoy de la ventana ¿Vale? Para escuchar cositas Lo pongo otra vez Me suena, polla Pasa un poquito Me llerda Ahí va Hostia Pablo, cuidado con el fuego No vayas a venir para acá Que se ha expandido eso Vale, un Twitch Otra vez mi Twitch Voy a partir Son 20 segundos Vale, abre en trasera El fuego, ¿verdad? Son 20 segundos Dura un montón 20 segundos dura eso, ¿eh, gente? Vale, escúchame Dame un segundo Vale, tienes Ah, no tienes más que nada, ¿verdad? ¿Una aquí, Pablo? Oh, se ha pulsado uno Me ha pulsado el chaval Oso, no, eso ¿Vale? ¿No te digo? Oh, que me la he hecho a Gachaguita, ¿eh? Muy buena, sí, muy buena Estoy fallando hoy mucho, tío ¿Pero qué me pasa, bro? Es la merenda, Pablo No has merenda todavía Yo lo entiendo, tío Estoy nervioso, Melo La madre que me parió la nueva temporada No, personaje Yo lo entiendo, tío Yo no sé A mí me da igual Te digo, me da igual el matar Yo estoy disfrutando como un niño, ¿eh? Arriba, arriba Ahí está Sí, sí, sí Es increíble, a ver Vale Pues el C4 no estamos utilizándolo Pero todo Estamos jugando, como ya sabéis Bueno, por si no lo sabéis Con Paco, Penny y con Iris, ¿vale? Hemos estado hablando antes con ellos y tal Son muy buena gente Venga, let's go, let's go Voy a jugarles agresivo, bro Es que no me puedo quedar quieto, bro Es que yo soy un culo inquieto, tío A mí me cuesta, de verdad Y más en esta situación Que por cojones tienes que jugarlo, ¿sabes? Al estar menos Eso sí, vamos a reforzar un poquito Escucha, antes Me ha tirado una Yo creo que ha sido Paco La típica ganada de abajo, ¿sabes? Justamente ha pillado el timing De que te ibas a poner el gollo Digo, menos mal que no lo he puesto Si no, me he quemado tu vivo ahí No, y literalmente Vamos, yo no me he muerto de milagro, bro Porque me había droneado, ¿sabes? Y literalmente yo Me mata Ay, pero te me ha dado tu solo perro Que has empezado ahí a correr por encima de abajo No, bueno, pero ¿por qué? Porque me ha pushado, tío Me ha pushado Me ha pushado Me estaba droneando Y me iba a pushar Y me tenía que morir de ahí Porque sabía que el fuego estaba Sí, sí Estaba ahí, ¿sabes? Mira, como la típica ganada otra vez ahí Ya voy a ponerlo justamente aquí Vale, ¿vas a jugar blancas? No, ¿no? No No, 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 no Vale, pues si no juegas blancas De hecho... De hecho está aquí Nada Justamente aquí No sé Vale, voy a jugar yo por ático y por esto Venga, juego yo aquí en solitario Que voy bien Vale, ¿juegas tú en ático? Perfecto, pues Rompos yo ventanitas, ¿vale? Justamente la voy a chapar Me apetece Vale Roto dos cristales ¿Me dronean aquí? Un trocito fuera ¿Tú, cámara aquí en el medio? Sí Uy, de locos Ahí van a entrar a María Ok ¿Reunían con Twitch? Granada anti no lo ha ganado o algo, ¿eh? Una explosión Muerto drone de Twitch Vale, rape el uno Le tapa ¿Quieres que lo tape? O te pago una cobertura aquí ¿Qué quieres? Cobertura, cobertura Vale ¿Has visto que está en la ventana? Bueno Segundo drone de Twitch ¿Se habrá quedado ahí? No lo sé Vale, abre en brecha Me las como en brecha, ¿eh? Aguanta, aguanta, mira, aguanta No me... Ok ¿Uno brecha? No me throw, throw away Aguantamos aquí Vale Vale, el de Blanca no te preocupes Venisa Blanca es uno, ¿vale? Blanca es leche Que no puede pasar por el fuego, ¿vale? 20 segunditos ahí aislado Bueno Droneando armería, ¿eh? Droneando todo esto, ojo Vale ¿Muerto, Slate? ¿Otra escucha? ¿Un segundo? Este me he hecho aquí Brecha blanca, ¿eh? Aguanto yo brecha, tú Brecha es mía Vale Bueno Lo tenemos, ¿eh? Últimos 20 segundos No Detona esto, ¿vale? Profa Vale ¡Blecha, brecha, brecha! Mano derecha Mano derecha de la brecha Aguanta, que tal que le metan Tiene que aguantar el tiempo de eso Bueno, bueno Esa es Ha muerto de primera Buena, buena, buena Esta se buena estaba aquí Me ha gustado que morías, ¿eh? No, le he pegado el ráfago Te digo, habrá muerto Digo, no, no Bueno, bueno Escucha, le he hecho una melo Con la habilidad Me he puesto la habilidad La he tirado A una pared sin reforzar Entonces yo me he puesto detrás de la habilidad Y no me podían matar, ¿sabes? Ah Increíble, tío Cambiamos Vamos a cocina Algo diferente Vale He tirado las alarmas por tiradas por ahí, tío Ni me acordaba Todas las tenías Me cago en ti Vale, me gusta Mira, me cojo este 4 Para abrir yo la rotación Y así no abres tú las dos, tío Para tú también Hacer un poquito de juego con granada Sí, vale Venga, chavales Let's go Claro, es que también es eso Pero es que si metemos alambre Pues Ya No podemos abrir rotaciones Tal y cual Aunque igual en esta Debes cortar todo esto de cocina Todo esto de cocina Sí, sí, sí Vale Estaba el pavo, tuve el rato El bridge ahí, tío Aguantando a la derecha Te lo juro que no sabíamos bien En ningún momento Estaba ahí tuve el rato, tío Me ha sorprendido, ¿no? Vale, si le damos todo, ¿vale? Ahora ponemos tranquilamente Todo todo de PC Es que, claro, se hace más complicado El tema de estar los dos solos Pero bueno Pues es reforzar Más ponernos habilidades Más sal Es que solamente con el tema de los goyos Ya es como un smoke Que no tiene que reforzar Exactamente Sí, o como un jager también Sí Vale Vale Vale, esto lo pongo así orientado Vale, tenemos aquí la trampicha Ponemos hasta aquí para cuando esté Por si acaso Ventana Vale Tienen kunai Vale, aguanta blancas Me ha pegado Me ha pegado un tiro Me ha pegado No vea, tú Escúchame Pongo kunai aquí, eh Sí Vuelvelo Hostia Buena esa, Pablo, eh Muy bien, tío Vale, he comprobado Detona la cosa Vale He comprobado esto también Es que es lógico, eh Es un pisito que hemos creado aquí Con la tontería, eh Voy a poner uno ahí detrás Vale ¿Abre en trasera? Sí, vamos justo Aguanta, no tengo más, tío No tendría que haber guarda Aguantamos Cubro yo trasera ¿Tienes ahí visión? Sí Vale, hay virtud en todo el medio, ¿vale? De... De meeting Vale Aguantamos aquí No me muere, ¿asá? No, no te lo vea Vamos a tener una persona Si, por lógica Vamos a tener una persona Uno conmigo Me posee, ¿vale? Puse a una mella Izquierda pegada, ¿vale? Vale La otra conmigo Atrás No puede pasar, eh No la puseamos a ese ¿Dónde está? Izquierda pegada Cere meis, ¿vale? Vale, vete principal Muerto principal Vale Me inultimo, ¿vale? Perdón, me inultimo Aguantamos aquí si querías Si esperamos a que se venga, ¿vale? Claro, claro, claro Tengo aquí el gollo preparado, ¿vale? Tienes granada de impacto, ¿verdad? No Ah, bueno, una ¿Avanzando una? Muy pegado, ¿vale? No se lo escuchan aquí Aguanta, aguanta, aguanta Lo matamos con el gollo, aguanta 30 segundos, Melo A los 20 segundos lo activas Vale Le tiro a granada de impacto ¿Qué prefieres? Granada de impacto Más llamativo A los tibres privés ¿A este, no? Vale Dale, fútbol cortado Para que no puse Dale, dale, ya, dale Ahí estamos ¡Bien! Estaba pegadito Míralo, qué buena, ¿eh? Muy buena, tío ¡Qué buen coño! Sí, señor ¡Qué buena! ¡Bua! Es que se expande muy rápido Y quita daño muy rápido, ¿eh? Muy buena ¡Bien! Grande, grande, grande ¡Esa, eh! ¡Qué guapo, qué guapo! Pues vea, va, seguimos Vamos a seguir en cocina Vamos a seguir en cocina, tío Vale, como quieras, ¿eh? Vamos a seguir en cocina Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Voy a probar otra, mira, va Y... Voy a probar esta Esta misma Vale, cogete siquiera alambre Y me pongo yo C4, ¿vale? Solo hay que una rotación Así coges tú cositas con eso Perfecto Vamos a ir ¡Guau, eh! Como has confiado Le tengo la gran impacto Lo mata, guau Es que era a lo Michael Bay ¿Te has visto el película de Transformers, Pablo? Sí, hombre Pura explosión Pues esto igual, Pablo Aquí, como otro ejemplo Pura explosión Es que estaba escuchando uno Pero súper pegado Y digo, hostia, digo ¿Dónde está, tío? Digo, vale, vale Digo, tónalo ¡Pum! Eso es buena Se reforzamos Tigo, vaya cantaña Le he pegado a la Twitch Que venía por... No, es increíble, tío Sí, sí, sí Yo la he visto y... Hostia Se ha tropezado No, gente Os digo En la partida anterior Nos han pegado Una sobre la paliza Pero... Así, eh Lo digo No, no La partida hasta a mí Esta por aquí Este lo aguantamos Voy a cerrar todo ¿Tienes para ir suficientes Para reforzar? Sí, ¿no? Para cerrar todo Sí, sí, sí Como todos sabés Ahí, tipo... Es de sobra Vale Vale, aquí tengo yo Otros dos para reforzar, eh Vale 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 Y la otra me la voy a guardar, yo creo Uy, me puedo poner aquí arriba Te puedo dar alguna así Que tú quieras... No, me voy a poner aquí Este era bueno Porque encima lo he puesto Justamente aquí Y ha pasado para el otro lado Enseguida, tío Vale Es la puerta de torre, tío ¿Cómo lo habéis visto tú aquí? Buah, ya ves Segurillo Buah, tiene abierto ya esto aquí Vale, Pablo Vale, pues esto No me lo voy a jugar Pero... Vale, han abierto torre, ¿vale? La ventana ¿Están aquí ya en puerta? ¿Ojito? Una incuna ya ahí, bro Ah, ya tengo el ángulo Vale Le tiro de una ahí A tomar por saco Perfecto Vale, me agacho ¿Vuelta atrás? He cerrado más o menos Tranqui, tranqui, tranqui Ya tengo Aguantame un segundo Vale, ya pones aquí Suena a gasolina Cuando se pone, tú Vale, justamente Abren Pero tenemos Ahí no va a pasar Vale Me ha tronado Twitch Hay un Twitch por aquí Vale Mira, este te lo juega Un peli más agresivo a este Vale, ahí te voy a hacer Tenemos aquí el gollese ¿Vale? Buena Coño, que susto el cadáver este ¿Se va por el pasillo? Ojito por aquí Ojito izquierda Qué pena hacer el guardón ¿Vale? No Justamente Detrásmelo Duchas No me voy a creer, tío Dentro Es B Puedes avanzar tranquilo Por el pasillo ¿Ve? Sí, diría que sí Ojo, te puedes estar aguantando Vale, perfecto Puerta, puerta, puerta ¿Tienes golla ahí, ya? Yo reventaba Sí, que me vea aquí Ya está, de puta madre Más abajo yo, críomelo Como me he tragado Ahí, ahí, ahí Está perfecto ¡Goyo, gollo, gollo! El otro No, no lo he detonado Era el primero, Melón ¿Qué primero? El primer gollo, tío Ah No me acordaba, Pablo, tío Tío, madre mía No me acordaba Claro, me ha dicho El gollo, claro Yo iba a aventar el gollo No me he acordado del otro, tío Me cago en diría Lo estabas apuntando y todo El pavo, no te podía entrar Quedan 31 segundos Y más ¿Cuándo has visto que era Ging? No, no he visto que era Ging Te digo Vale, yo creo que Venga Cocina, ¿quieres arriba? Arriba Vamos a mitinmelo Bueno, arriba Es que me tienes muy grande, Pablo Sí, sí, sí Ten en cuenta que tenemos dos miras cortas Contra miras largas Que van a ir siempre Sí, sí, nada Yo, tío, me tendría que haber llevado A la Ging, perdón Pero justo me dices Ojo, cuidado por atrás Pues cuando me voy a cargar a la Ging Viene a la Twitch y me hace Y me mata Es que justo se ve quitar el humo, Pablo Y estaba el Y aparte, como el kunai Se lo he metido con humo No sabía dónde ponerlo exactamente Sí, encima yo Que no daban una Vale, pues Voy a hacer una cosa Voy a abrir aquí directamente Vale Y otro no abrimos Un pino más abajo Ojito ahí al Vale, está bien Así no hay ningún tipo de salvo Bueno, pero eso es canteada mía, ¿eh? Te digo No me acordaba del otro gollo, tío No me acordaba para nada Como antes lo tuve que quitar Para que no me mataran Desde ahí con granadas y tal Ahora al menos me he acordado, tío Cago en ti Mira, Pablo Si lo pones aquí Si lo pones en esta puerta Que se ponga en plan de Más para abajo, ¿sabes? Sí, sí, vale, vale Para que tape los pies, vaya Es que yo creo que la clave Es ponerlo para que tape los pies Si no se complica Si no, para que tú lo tomes como tal Pero bueno, oye Igualmente bien, ¿eh? Lo he dicho Esta última ronda ha sido cagada mía Pero bueno Es que me quedamos aislados, tío Entre duches y el torre, tío Y luego no me acordaba el puto coche Me caigo, tío Ok, vale Estos dos cunas Están muy malos Puedo hacerlo de antes Yo voy a ver esto El cunado son un Que te ha disparado ahí A tope a por este Y no debajo, tío Uy, este pico Me gusta Soy yo en ventanas He escuchado algo, ¿eh? No sé qué era Rappel diría que ventana de blancas Sándwich, ¿vale? Eh, diría que hay alguien Holdeando O escaleras O ventanas, ¿eh? Ojito blanca, ¿vale, Pablo? ¿Escaleras? Sí, me viene uno Por aquí de atrás Bueno, Jinca arriba ¿Hay gente por allí? Tengo a Jinca aquí en ventana No puedo dejar que se cuele, ¿vale? No te pongas hacia ventana de... De punto, ¿vale? Creo que es una candela ¿Dónde es eso? Buenísimo ¿Más gente tienes? ¿Te apoyo? Sí, uno conmigo Oh, uno trasera Ático, ¿vale? Sí Ah, estás holdeando Pero que te cagas Ese no va a pasar Sí, la candela Ya, tío Tiene el timing del mundo, ¿eh? Te digo ¡Dios! ¿Qué timing tiene, tío? ¿Qué timing tiene? No me lo puedo creer Ay, lo había hecho perfecto Me habían tirado humo Y digo, vale Pongo Kunai No me entro Paco Primero aviso No me hayas agachado Pesado Que no te escucha Todo el rato agachado Y te ha metido Todo el rato agachado, tío Y estaba aguantando ángulo en ático ¿Hace desde cuándo? O sea, desde que tú has dicho Cuidado, ático Ahí ya estaba él Es que había escuchado yo Una ventana romperse Sí, pues era eso Ya verás como ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Qué pena, tío Qué pena, macho Pero bueno Ay Estaba esperando que la Estaba esperando que la Que la jeans tirara por la ventana, tío Y que sepa al menos Que he tomado mala decisión igualmente Porque la jeans no me había ni entrado Yo le tendría que haber seguido Aguantando el ángulo al de ático Ya Porque yo 100% sabía que había una persona ahí Ah, y encima le tenía hasta para ir yo allí Claro Cierto Ay, tío Igualmente bien, ¿eh? Gente, o sea, te digo Goyo para impedir avances y tal Perfecto Pero claro, también te digo Que no podemos hacer milagros Sí, sí, no Hacemos dos personas para Vaya, ahora me voy a quedar contigo más cerquita, ¿eh? Que te he visto antes Yo poco, todo el rato preguntando Aquí estaba muy, te lo juro, tío Estaba ahí con todos No, pero más que nada Si te digo, si he muerto porque Mira, me estaba con todos desde aquí Mira Paco está directamente aquí, Pablo Aquí estaba, así Sí, sí Aquí quieto Y claro, te he dicho, digo Te apoyo, claro Te he visto tirotear y tal Y digo, pues voy a ayudarte, ¿sabes? Claro, claro Pero todo bien, todo chido Vale, voy a... Voy a cerrar esto ya ahora ¿Cerramos sático, tío? Sí, cierra, cierra, cierra Si es que va a entrar por ahí otra vez, si no Sí, cierra Aunque el pavo puede piquear ahí Vale, igualmente eso lo tengo en cuenta Vale, eh... ¿Qué es el pixel esto? Vale, tenemos dos Ah, pero igualmente llega, vale Vale, este lo puedo poner para aquí Y llega hasta allí, no lo sé Este lo aguanto de mientras Vale Una fuera Ok Cierra blanca, ¿vale? Vale Es que encima somos personajes para estar en punto, tío Que es lo más eso, ¿sabes? Ya, tío Aquí lo más... Gente, como consejo así Pero cuando se juega contra un número superior de enemigos Es que salgas por fuera, por cojones Sí Aquí no queda otro Un drop a ti, ¿vale? ¿Estos son dos? ¿Ántico? Sí Vale, ojito a hablar en ventana O blancas Vale, dieron uno fuera ¿Eso es doble? No sé qué es No, es blancas abajo Tengo un goye en la puerta, ¿vale? Si suben mío ¿Me abren? Pues voy a pusear, ¿eh? Vale ¿El otro ático? Vale, lo tenemos ahí Vale Vale Ático y fuera del dormitorio Dos tenemos, melo No hace falta que... Si me aguantas tú brecha Aguanto brecha Ojito, ¿vale? Que te tiene a ti ángulo Me entra... Me entra dormitorio Oh, qué pena, tío Qué pena, tío Qué pena, tío Mucho droncito Me cago en ti El faume me veía desde... No me acordaba que me podía ver desde esa... Ay, hemos acabado Bueno, gente Igualmente ha sido una muy buena partida Para que viéramos un poco el potencial de Gojo Ha sido bastante guay, bastante chichidote GG, Google Play Y Azami también es muy buen personaje, ¿eh? Pero obviamente es un personaje de punto Para jugar contra gente que tiene que estar por fuera ¡Gracias!